Lavatorio Pedestal Milos, te presentamos lo nuevo. Está fabricado en porcelana sanitaria, un material resistente al impacto, perdurable y vistoso para incluir en ambientes sofisticados. Su profundidad permite lavarse las manos cómodamente. Contiene además un rebosadero que sirve para evitar el desborde del agua. Contamos con dos modelos disponibles para vos, ya sea redondo o cuadrado. La elección depende del estilo que busques expresar. Los lavatorios Pedestal Milos están diseñados para combinarse con librerías Mono Comando. Animate a sumar una alternativa moderna en tu baño. Perrum, respalda tus proyectos.